Mira, pónganse bien. Es una gran posibilidad que Yailin y Tekashi se reconcilien. Después de todo el escándalo que rodeó a Yailin la más viral y Tekashi Cisnay, y luego de que la chivirica fuera arrestada, se conoció la sorprendente noticia de que Yailin estaría embarazada del controversial rapero. Ustedes saben que yo nunca estoy dando explicaciones de nada, a mí no me interesa eso, yo sigo mi vida a mí, que digan lo que digan. Y es que todos los fans de La Dominicana quedaron sorprendidos al ver todos los videos que se filtraron en las redes sociales, y de los cuales la misma Yailin habría publicado algunos, dejando saber a todos que Cisnay la habría agredido en varias ocasiones. Sin embargo, son muchos los internautas que aseguran que Yailin tendría serios problemas. Ya que horas después, Tekashi también reveló algunos videos donde esta lo agredió y demostró quién realmente era la mala. Esto desencadenó una serie de comentarios que aseguran que Yailin tendría problemas mentales si debería buscar ayuda profesional. Hecho que no se puede negar, creó una gran polémica en todas las redes sociales, pues este escándalo los metió en el ojo de la tormenta rápidamente. Sin embargo, Yailin sería arrestada y se enfrentaría a graves cargos por agredir a Tekashi. Estamos discutiendo, él viene, me agrede, yo lo grabo, viene y se va, se lleva mi teléfono, me borra todo, comienza él a grabar, le digo yo que me devuelva mis cosas, yo me largo de aquí, que no tengo nada que hacer aquí, no me la quiere devolver, y me dijo que no, que me iba sin nada, me iba sin dinero, sin nada. Algo que hizo que incluso su mamá viajara a presentar cargos contra el rapero, pero sería el mismo Cisnay quien pagaría la fianza y retiraría los cargos para liberar a la Chibirica. Además, para sorpresa de todos, la esperaría afuera para irse con ella. Acción que confundió a todos, además horas después sería el ojo que gran amigo de Yailin, quien aseguraría que esta volvió con Tekashi. Acción de la Dominicana que dejó a todos con la boca abierta. Pues todos se preguntan cuál fue la razón por la que volvieron. Y es que se conoció por varias fuentes que Yailin estaría embarazada de Tekashi, y este sería el motivo de que volvieran. Pues se filtraría una conversación de la Chibirica que confirma esto y que sorprendió a todos. Sin embargo Tekashi trató de mantenerlo en secreto, pues fue inevitable que se supiera toda la verdad. Anuel AA al ser testigo de este espectáculo ha tratado de recuperar a su hija Katleya, pues no quiere que estos dos terminen de criar a su hija. Esto sin lugar a dudas paralizó las redes sociales y desencadenó una gran polémica. ¿Y ustedes qué creen sobre el embarazo de Yailin? Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad en tu canal de videos virales y noticias del momento Global Pro.